Empieza a asesorar al comunista Ceballos, que es de Puno, y que el comunista Ceballos prácticamente al día siguiente de haberse tenido electo por Acción Popular, renuncia a la bancada del pueblo, renuncia al partido y se lleva como asesor principal a la comunista lejano. Para nosotros el comunista es un traicionero del Partido de Acción Popular y consecuentemente quien lo está asesorando es otro traicionero. Muchas gracias, buenas noches Catiusca, exitosos desde Tumbes, el ex congresista de la República, Manuel Merino de Lama, se pronunció respecto a lo que viene sucediendo al interior de Acción Popular y llamó traicioneros a el congresista Carlos Ceballos y también a su asesor, el ex presidente, el candidato a la presidencia de la República, Joni Lescano. Escuchemos lo que dijo. Se ha aceptado, ha sido mi compañero, durante dos periodos parlamentarios. Y debo lamentarlo porque creo yo que su comportamiento de él es un comportamiento abridista. A él no le interesa solamente buscar, digamos, proteger su imagen, tratar de victimizarse y no llevar, digamos, en el ambiente, digamos, como exsecretario nacional, como ex candidato a la presidencia de la República, como congresista en cuatro oportunidades electo con nuestros partidos políticos. El comportamiento de él le dice, pues, de lo que realmente en algún momento no pensaba, que como parlamentario estaba haciendo un buen trabajo. Y digo esto porque él le ha pedido en este momento una licencia. Pues para nosotros, particularmente los que somos de Acción Popular, desde el propio momento en que él empieza a asesorar al congresista Ceballos, que es de Puno, y que el congresista Ceballos prácticamente al día siguiente de haberse sido electo por Acción Popular, renuncia a la bancada del pueblo, renuncia al partido, y se lleva como asesor principal al congresista Lejano, para nosotros el congresista es un traicionero del Partido de Acción Popular. Y, consecuentemente, quien lo está asesorando es otro traicionero, más aún por los cargos que ha cumplido, por los cargos que él ha tenido. Entonces, en esa secuencia, nosotros hemos esperado de una manera paciente, pensando en que tome un acto de reflexión, y al contrario, no viene de un acto de confrontación hacia la mesa directiva que le dirigía a su propia correligionaria, desde su partido político. Y hoy, cuando nosotros hacemos un pronunciamiento combinándolo, a que él debe renunciar de asesorar a este congresista que ha traicionado al partido, y que, consecuentemente, él también está traicionando al partido, es lo que hace pedir un tema de licencia. En el común adagio, como decimos nosotros, que obviamente los políticos, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que salen. En otra parte de sus declaraciones, el Congreso Itamerino manifestó que el Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse respecto al problema que hay en la Junta Directiva de Acción Popular. Desde Tumbes informó Carlos Esteves para exitos en los 94.3. La voz de los que no tienen voz.